Y para los luces, hasta las mañas Y las chaparritas, también las blanquitas a gozar También en mi tierra te bailas a estudiar Para que lo bailes, para que lo canten así Cumbada, cumbada, cumbada Moviendo las caderas, cumbada, cumbada Muchachas, cumbada, cumbada, cumbada Moviendo las caderas, cumbada, cumbada Muchachas, cumbia Coma internacional sonora, Bévere Allá para las zumbaditas que por aquí nos acompañan Para las chicas reconquistando el Everest y toda la Capri A ver, vamos a ver si se la saben, que oiga fuerte ¡Toro! Es un baile nuevo para que la tumbe Pero no hacia abajo, sino para que la goza También en mi tierra te baila esa cumbia Para que lo bailes, para que lo canten así Tumba la, tumba la, tumba la Y el saborzote, por aquí en Canal 9, para toda la comarca Allá para la Capri, en la Plaza 3, por ahí para los carros todos ¡Juga! ¡Jajadillo!